16 meses tiene de estar en la modelo Francisco Javier Jiménez Rayo, su mamá Leslie Rayo pide la libertad inmediata puesto que lo considera que su captura fue por el hecho de manifestarse en contra del gobierno. La madre además detalla cómo se encuentra emocionalmente su hijo. Mi muchacho ya tiene 16 meses detenido, ¿verdad? Y seguimos exigiendo la libertad de mi hijo y de cada uno de los secuestrados que aún están en las mazmorras. Pues está pasando un proceso difícil porque se están tratándolos cruelmente. Ustedes saben siempre la higiene es pésima, la alimentación y más los malos tratos. Ahorita están los cambios en cada celda y ellos están sufriendo más porque cuando se dan esos procesos les quitan todo. Entonces seguimos exigiendo su libertad. A él lo acusan de roba agravada y portación de armas. Y mi hijo es universitario, de carrera de psicología del segundo año. Lo agarraron un día de marcha aquí en Managua. Ustedes saben que estos procesos son arbitrarios y seguimos llamando a la conciencia, al presidente, que nos entregue a nuestros secuestrados porque queremos una Navidad sin presos políticos. Tenemos fe en Dios y esperamos que a él se le conmueva el corazón porque ellos también son padres y esperamos que nos entreguen a nuestros secuestrados. Pues se sienten tristes y como abandonados porque ustedes saben que al pasar del tiempo las fuerzas físicas y psicológicas van deteriorándose. Así que pedimos que siempre el pueblo nicaragüense y los medios internacionales también sean más contundentes para que sea más rápida la liberación de nuestros secuestrados políticos.